Familia García, familia Valderrábano, hoy. Bueno, pues vámonos adelante, otra cumbia con huepa. Vamos a encargarse una cumbia con huepa, se llama la cumbia. Algo nuevo, algo nuevo para grabar y dedicarle a la gente de La Habana que nos acompaña. Se llama la cumbia de los tonos. Vamos a bailar un tema con huepa, un tema nuevo. Vamos a bailar una cumbia con huepa, se llama la cumbia. Vamos a bailar un tema con huepa, se llama la cumbia. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Con los hilos de borracho en la calle. Nunca nos ignoramos Sola y tante Nunca trabajamos Para enrata Echela el tigre Echela el braya Y el chamato el paroro Que suena el ritmo Que suena el sabor Hoy vamos a enseñar el saludo Del pendulso y toda la banda Ritmo Ritmo suave Sobre, baila, baila, baila Me daña padrazo, perro, para Mi encabeza del niño Toda la vida que hay en el corazón San Andrés de Fuitlalpan Trompa Capotera Niño sin amor Siempre en las mejores caminas Esa es mi N-C-A Niño sin amor Trompa Capotera Esa es mi N-T-T Una cumbia de andeño Rosa Rosa Pero ahora con Hueva La vida que hay en las mejores caminas Y Dios me inspiró Lo que se va a hacer No me importaba Lo que se Pero el ritmo Dice Con esa capacidad Y originalidad En cualquier lado del estado Iremos a reportar Llego la organización Niño sin amor Trompa Capotera La banda de Toluca Entre tupe y escaleros Llegan los matos locos Todos se quedan quietos Ese chaparrón Ese pelón Ese nema Cuando estés con él El tindín Cuando estés con él Ese Cristian Cuando estés con él 10 por ciento en la banda Cuando estés con él De la cineriada Cuando estés con él Que sabor Cuando estés con él Ringo suave Cuando estés con él Ringo suave Cuando estés con él Rifadito el chamaco Happy peace Ay, 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 ay Se abargan las de antaño Dime que no te escudiste Tu oído Me falta una paloma Jera Dime que no te escudiste Tu oído De enseñar Claudio Morales Dime que no eres Sin ser con él Dime que a él No lo quieres La grandeza La grandeza De vivir La experiencia De recorrer Dime que en la vida Varios estados Estés contigo Reportamos Reportamos El hombre Niño sin amor Con la tropa Capotera San hombre No sabías que era Es el ciro El espíritu Es el vampiro Quiero que ve si no soy un amor La banda de San Andrés De vacío De vacío de noche Quedas conmigo No quiero seguir sufriendo De mi hijo El recuerdo El recuerdo La noche De vacío de noche De vacío de noche Cuando estés con él Cuando estés con él Que suena el sex Que suena el sex Eche de humo Manchado con el humo Estamos haciendo mejor cumbia del mundo Barrio barrio De vacío de noche Me rompo paro Y ya Ay, te va lo chino Ritmo suave Ritmo suave Sí, para ti Vivos nuestros Bueno, pensás Ahí nada más el tema Que los éxitos Salgo de los temas Al tallito Se recuerdo Desde el señor Claudio Morán Claro que sí Y bueno Pues damas caballeros Un gusto